Día triste para el madridismo y para uno de sus últimos símbolos. Raúl ha dicho adiós al club en el que ha jugado durante 18 años. La despedida oficial ha tenido lugar en el palco de honor del Santiago Bernabéu. Ahí estaba el nuevo entrenador, José Mourinho, y toda la junta directiva. El presidente Florentino Pérez no ha ahorrado en elogios y ha dejado al capitán las puertas abiertas. Querido Raúl, allá donde estés, juegues donde juegues, la camiseta del Real Madrid es y será siempre tu camiseta. Su escudo es y será siempre tu escudo. Su afición es y será siempre tu afición. Después le ha tocado hablar al propio Raúl, que ha recurrido a la chuleta para no olvidarse de nada. A sus 33 años, con más de 300 goles marcados y 16 trofeos conquistados, el madridista ha insistido en que seguirá jugando mientras el cuerpo aguante. Me siento jugador y quiero seguir sintiéndome jugador durante el tiempo que pueda y que mi cuerpo me lo permita. Después, en una rueda de prensa y acompañado por el que ha llamado su descubridor, Jorge Valdano, Raúl no ha podido evitar las preguntas sobre el futuro más inmediato. Aunque ya es prácticamente un hecho que se marcha al alemán Schalke, el anuncio oficial tendrá que esperar un poco. El interés ha sido del Schalke hacia mí y lo único que te puedo decir es que ha habido conversaciones, y conversaciones muy profundas. En cualquier caso, Raúl ha dejado claro que esto es un hasta pronto y que piensa volver. Gracias.